La presidenta de la Cámara Baja del Senado estadounidense, Nancy Pelosi, visitará el país este viernes para reunirse con el presidente Nayib Bukele. De momento no se conocen los temas a tratar. La funcionaria, quien ocupa el tercer puesto más importante en la política de Estados Unidos, se une a la lista de funcionarios públicos que visitan El Salvador. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, reaccionó tras una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un abogado en la Corte Suprema de Justicia contra la elección de los magistrados, en la que se argumenta que los diputados de la Asamblea Legislativa no respetaron los parámetros de idoneidad. El titular del ente colegiado sostiene que deben ser los parlamentarios quienes justifiquen cómo se realizó el proceso de elección, porque a su criterio, los requisitos que se tomaron en cuenta fueron más rigurosos que los que exige la Constitución. El gobierno de Corea del Sur donará 5.3 millones de dólares para ser invertidos en la fase 3 del Plan Control Territorial, así lo indicó el comisionado de proyectos estratégicos de Casa Presidencial, Luis Rodríguez, quien se reunió con diplomáticos del país asiático. En lo que va del año, 530 personas han muerto a causa de neumonías. La cifra supera a la de 2018, cuando se registraron 414 muertes por esta enfermedad. Las autoridades de salud sostienen que el aumento se debe a la falta de educación de la población, debido a que en la mayoría de casos no son tratados al percibir los primeros síntomas. Christopher Cornejo, Comunidad al Día.